Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas, en el mundo me quiere y por eso me invita Estaba en el party y te encontré No sabía que venía con él Te me pusiste cerca, me abriste la puerta Tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo que tú quieras, bebé